¡Salud! ¡Salud! Y es que desde chiquiticas siempre nos han impulsado eso. Que a una mujer no se le pregunta la edad. Que a una mujer que es capaz de compartir su edad, es capaz de compartirlo todo. Yo conozco un montón que solo comparten, lo reparten, se lo parten... Nunca dicen cuantos años tienen. Yo siempre iba a quedarme con una frase de Bob Ochanel que dice que la mujer tiene la edad que se merece. Hombre, no hay nada más absurdo que esconderse los años, ¿pa' qué? Si no falta la excompañera del colegio que va a Facebook, tenga, mete la pata. O simplemente lo busca uno en Wikipedia, y ahí encuentran lo que sea. Y eso pues que Wikipedia es como el nombre infiel, que ya se sabe que no es nada confiable. Yo me sigue creyendo por lo que dice. A mi la edad no me preocupa, no me quita el sueño. Al contrario, últimamente me estoy quedando dormida todas las tardes. A no, si no, ustedes empezaron aquí a cantar y a contar. Yo no estaba quedándome en el camerino, ya. Claro que es que, por lo que yo estoy viendo aquí con todo respeto, pues aquí, muchachitos, carajitos, publicagallitos, chamaquitos, no hay. Aquí con artículos de One Direction y Ete con los videos. Aquí todos somos del grupo Menudo para atrás. Y ahora es el encuentro, ¿no? Menudo era Menudo. Y ahora es el encuentro, ¿no? Menudo era Menudo. Y desde el encuentro de todo, ¿no? Menudo era Menudo. Y ellos, pobrecitos Igualito que cuando menudo estaba de moda Fueron unas ganas de cantar y apretando ese culo Tranquilos, tranquilos Que hoy aquí todos somos del mismo equipo El equipo de los mayorcitos Ah, sí Por lo que yo estoy viendo aquí Aquí hay matito que le tocó hacer pipí en Bacenilla Que le tocó la época de Shun Conny cuando todavía tenía pelo Que creció viendo rintintín Con alza, las y hechizadas Y la tía, para el concreto A ver si hay que levantar la mano Ay, no, sí Yo creo que lo que está hablando Ya, yo le cuento lo que quieran Que no tengo batería Que no tengo batería Que todavía carga peinilla y pañuelos en el bolsillo A ver, no estoy señalando ¿Quieres a ver si hay pañuelos? Sáquelo No me pena Es que se le enredó la peinilla Pero niñas, me da pena con ustedes Ustedes no se me quedan atrás Porque ya estoy empezando a ver algunas Tienen unas caras Tienen pura pinta de que pasaron Ven, me da más al VHS Como con cierta facilidad Ya del VHS el DVD les dio como breguita Ya cuando llegó el DVD Y este, el Blu-ray Creyeron que usaba un cantante de jazz A mí no me da ninguna vergüenza decirlo Los barrios de la época de Topashi Leonela, Cristal Los ricos también lloran Quinceanera Ay, Leonela Con este cometa ya Hay muchos de los sprays No, no creo, madera no llegué Me tocó la época de padres e hijos También dejémonos de vainas Por estas calles Bueno, y también jugué con la Ula Ula El tronco Tuve Atari Bicicleta Monareta Contrapedal Ay, en la música La música estaba Los New Kids on the Block Pero primero Estaba Claudia de Colombia El Puma Los Chicos Los Chamos Mermelada Estaban también los Enanitos Verdes Y ahora todos los Enanitos Verdes Soba Estreo Parchiz La Candilla También estaban los Fantasmas del Caribe Tú, muchacha Tristema Un beso Eso 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 Se lo pude A ver Cuando llegó la música En inglés No 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 Bueno, me desgañité cantando La maldita primavera Y me fascinaba Pimpinela Bueno, por Pimpinela tuve yo mi primera visita A un psicólogo Cuando supe que esos dos eran hermanos Yo me le escapaba a mi mamá A los bailes estos de garaje con la luz apagada Aprovechar a ella para macizarme con el pedazo que me gustaba Yo no sabía besar, le daba a nariz tababiada a todos Le daba a la fiesta To me, el este my life guy A la calle, con gris, con tu Con gris, con gris Con gris Me tocó la época de Michael Jackson Cuando todavía era negro y pobre Me maquillé con Angel Face Intilante, me eché polvos maja Ahora el con maja ya me eché un polvo Pero como hace uno para distinguir a los de cierta edad Aunque no hayan levantado la mano Muy fácil A ellos uno los reconoce Porque el celular lo empiezan a guardar en este chico Y se lo cuelgan de aquí Y ya les empiezan a dar pelos en las orejas A ellas uno las reconoce Porque guardan pastillero en el bolso A las gafas les ponen cadenita A ellos quieren frío todo el día Todas partes Mira, bajan hacia arriba Entonces llevan el abriguito para todas partes La gente cuando llega a cierta edad Yo no sé por qué Empieza a cambiar el nombre a las personas A las cosas Mi abuelita decía que le fascinaban Las novelas de Duaguñáñez Y las entrevistas de Jaime Beiris Todos mis tíos tienen Facebook El Instagram Mi mamá un día nos hizo pasar una vergüenza Arriba en un restaurante Cuando pide el postre Es que el señor me está en un Chirinisú ¡Gracias! ¡Gracias!